Hey, buenas, ¿qué tal? Aquí vuelvo con otro video de Islands, jugando con vicio, y veréis como lo primero que hacemos es meternos en una cueva e intentar explorarla, para después irnos en el barco en busca de otra isla. Y no digo nada más, si queréis más, dejad vuestro like, comentad que os ha parecido, y os lo juro con el video. Tira, 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 tira. Esto primero. A ver qué encontramos por ahí. Pero te imaginas que hay un bicho gigante ahí que nos revienta, ¿sabes? Kraken. ¡Ay, mi caballo! Te he dicho que va para abajo. ¿Qué haces, loco? Ah, no, pero si me subo, no, no, si me subo, me quito la linterna esta. Tira. Esto que nos lleva el... La pina de morir. El jamundo, chaval. Tira, ya te digo, esto debe llevar a mierda. Ahora nos encontramos con los enanos de... Champiñón de cueva. No, puedo coger, me sabía bien coger algo de esto. Ah, tiene los ojos verdes. ¡Te reviento! Son dos, ¿eh? Llena corrupta. Polvo de ilandium. Eso seguro que es para hacer... No me cabe. Lo cojo. Pues lo he matado en nada, es una mierda seca. Bueno, no pone gigante, pero es gigante. Mira, ¿qué cojones? Esto es enorme, mira abajo. ¿Te digo? ¿Qué coño? Vamos a bajar por aquí. ¿Qué puedo bajar? ¿Esto qué es? ¿Planta de cueva? ¿Planta de cueva? Se han curado los nombres ahí. Champiñón de cueva, planta de cueva. Cosa de cueva. Hostia. Vale, así sí que podemos coger, ¿qué? ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? La ciudad perdida de... De los niños perdidos. Eh, más llenas, llenas. Un lorbo. ¿No es un lobo? No es una llena corrupta. ¡Lláquelo! Eh, aquí, ¿he escuchado algo por aquí? ¿Está arriba o abajo? ¡Coño, que sí hay! Unas cuantas llenas. ¡Me han matado! No jodas, tío. Pero si estaba casi a tope de vida. Ah, creo que es porque nos están rompiendo la armadura. Espérate que he muerto yo también. Sí. ¡No jodas! Pues esta es que podemos volver a bajar, ¿sabes? Pues tengo las semillas y todo ahí, ¿sabes? Bueno, yo estoy en la cueva. Hostia, que de repente han salido dos avestruces de aquí corriendo. Hostia, ¿se podía maestrar un avestruz y va a ser el avestruz? No. ¡Eh, tu caballo! Segismundo. ¿Es aquí? Domado. ¿Ahora, pero esto es Segismundo? ¿Es mío? ¿Domado Rostin? ¿Es tuyo? ¿Qué? Me pone que es tuyo, Segismundo. ¡Segismundo, por qué? Se le ha ido la pinza. Me has traicionado. ¡Ja, ja! Hola. ¡No, no, no! ¡Que se me caballo yo! ¡Se ha acojonado! Normal. Me están siguiendo, ¿eh? Sí, lo sé. ¡Hay un huevo, tío! No, no, no. Pero luego vuelven a la misma zona. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Eh? ¿Vienes? ¡Dios! ¡Que se me ha ido un huevo! ¡Ya vengas! ¡Ya vengas! ¡Hostia! ¡Que está petado! ¡Ja, ja! ¿Cómo me salgo de aquí? ¡No, no! ¡Que jones! ¡Buah! Esto es enorme además. ¿Pero por qué no se van de ahí las hienas? ¡Quiero mi loot! ¡Oh, oh! ¡Muy bien! ¡Toma! ¡Corre! ¡Joder! ¡No! ¿Cómo bajamos allá por las cosas, tío? Ya no... ¿Ya no vienen? No, ya no vienen. ¡Eh! ¡Que no están las hienas! ¡Escuchadlo! 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 ¡Tengo armas! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Coño! ¡Una hiena! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Me sigue? Esto queda ahí. A ver rápido si te puedes saltar. Toma, un hacha. Ya es algo. ¡Hostia! Si lo encerramos, ¿no te podemos picar? ¿No tengo el pico? ¡Viene, viene, viene! ¡Lo hemos cargado! ¡Te he matado! ¡Lo has matado! ¡No, jodas! Vale, le he dado de comer y ya está domado saludable. ¿Se pueden coger las cosas entonces? ¿Se siguen ahí? ¡Viene una! ¡Au, au, au! ¡Voy a venir, voy a venir! ¡Salta, salta, salta! ¡Lo tengo detrás, lo tengo detrás! ¡Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta! Salta por la pared. Mira, ¿por dónde voy yo? Así, mira. Vas así. Aquí no sube, aquí no sube. Si vas por la pared ahí en plan Spider-Man. Mira, tengo botas. Está ahí abajo mirándonos. Me falta aún el... He llegado a coger algo. Pues mira que estamos preparados de puta madre aquí con armadura. Sí, pero es que nos han atacado un huevo de la vez. Porque hay un camino por el que no se cabe, que por aquí no caben las llenas. Tú quieres morir. Si lo sabes bien. Estoy haciendo camino y así por aquí podemos... ¿Te ha sido por bajo o por arriba? Eh... ¿Dónde estás? Si mires hacia la cual por donde hemos bajado... Ah, por aquí. Por aquí se puede ir bajando. ¿Tengo mis herramientas? ¡Hostia, me has dejado uno de vida. No, tío, ¿cómo es posible? ¡Pero si estoy apuntando a la derecha! Increíble. ¿Cuántas veces más me has matado ya? Tres. Por lo menos esta aquí es fácil de coger. ¿Tú no has visto la escultura esta de aquí que vi? Sí, la he visto... Hay otra más, ¿eh? ¡Ah, no, que es una llena! ¡Y es de las verdes! La reviento. Mira cómo va. ¡Ah, va arrastrando el culo! Ya está. Sí, la escultura está ahí. La escultura está ahí. Mira, mira, un buitre. Un buitre. Le pego un hachazo, chaval. Hay un caballo aquí. Dómalo. Hay un caballo aquí. Mira cómo corre el buitre. Eh... Comida llevo... Es hierba ahí, mierda. Llevo cuatro de hierba. Eh, aquí hay... Aquí hay loot. ¿Qué es esto? ¡Hay un tío muerto! ¿Eh? ¡Hay un tío muerto! ¿What? Saco que lleva poción para volar. ¡Uf! ¡Poción para volar! ¿Qué dices? También será alquimista. Sí, será un alquimiste. ¿Hay algo más? No. Y... Bueno, tiene una nota. Siempre se habla de siempre. Recoger. A ver. Leer. La poción por fin la he hecho. Snap dragon y polvo mágico. Eso es lo que necesitaba. La única cosa de la que tengo miedo es de no saber cuánto durará el... Vale, cuánto durará el efecto. Este se puso a volar y se cayó. Estoy haciéndolo por la ciencia. ¡Probemos esta cosa! Pues sí. ¿Y murió? Pues tengo yo poción para volar. Eh, amistoso. Ya puedo montarme, pero no. Todavía tengo que... Tiene que ser tomado. Eh, ponle nombre a tu caballo. ¿Ya? Este es... Segismundos. La segunda parte de Segismundo que es Segismundos. Frena, 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 frena. Marcha atrás. Igual hay un botón para volar. ¿Volar? Ah, el espacio. ¡Oh! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Sí! ¡Puedo volar! Soy Peter Pan. Mira, mira el buitre. ¿Qué pasa, buitre? Ah, no. No me puedo poner armas así. ¿Qué pasa, buitre? Mira, mira, mira el buitre. Voy a por ti, buitre. ¿Cuánto durará eso? No lo sé, pero bueno, ahora por lo menos aquí lo estoy probando en el mar. No puedo... Eh, me ponía, me ponía, ¿qué me pone? ¿Me ponía buitre? ¿Me ves? ¡Míreme, papa! ¡Papa! Sí, duerme, te veo. No, hostia, cuando te estés cayendo me avisas. Yo estoy picando aquí para coger arena. Duraba un huevo esto, por cierto. Ya voy a caer al lado del barco. ¿Quieres verme? ¿Tú estás cayendo? No voy a caer ahora. A ver... ¡Ahora! ¡A la punta del barco! ¡Bien! Y caigo como si nada. Pues se hacía con Snapdragon y polvo mágico. El polvo mágico no sé si se puede encontrar por ahí. Ni idea. El polvo mágico no es lo de las plantas esas raras. Un poquito más, tío, llegábamos fijo. Sin correr. No, he llegado. Justico. Pues se nos van a helar los cojones. ¡Para, para! ¡Eh! Si estaba adentro y de repente me he caído. No, yo te he visto que estabas en el borde y al final izquierdo has caído. A ver, ya. Ahí estamos. Pues nos vamos. ¿Dónde vas? Que no sé, si me raya yo. Estaba en otra parte del barco y... ¿No teníamos una silla aquí? No. Dale al anclado. Y nos piramos aquí. Lo quieres manejar tú. Conduce tú. Tío, a ver si me descalabra eso. ¿Por qué los caballos se han puesto a andar ahí quietos? Ellos sabrán. ¡Adiós, isla maldita! Te estás alejando de la zona que contiene islas. Delante de ti solo hay agua. ¡Uy, casi me caigo! ¡No jodas! Para la vuelta. Sí. Pues vamos hacia el sur. Pues aún tenemos a la izquierda la isla esta. Ya. Madre mía, bueno que lo ha cambiado. ¿No podemos hacer una vela o un motor? ¿Un motor para el barco? Aquí... ¿No? Aquí ya no tenemos... No tenemos nada. Tío, ¿te imaginas que le doy y se rompe el timón? Y se... Y vamos a la deriva ya rectos ahí. Pues sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera, espera, espera! Sí, pero es que cuando viene el barco se me raya. No tendría que haberme caído ahí, pero me he caído. Pues espera un momento. Voy a hacer el busto, lo coloco ahí. Ah, no me puedo dejar esto. Ah, tengo... Cristal de cuarzo, ¿no? Claro. Espera un momento. ¿Paras? Sí, yo también tengo el freno. A ver, ¿cómo se suelta... Pues lo rastro fuera. Dejar caer... Ah, mira, ahí sí que... Ahí hay uno bien colocado. Vale. Espera un momento. ¡Illuminati! Has tirado el ancla, ¿verdad? Yo no. ¿Y por qué no nos movemos? Estamos como hundidos por atrás. ¿Y el caballo por qué se mueve? ¿A dónde va? No lo sé. Será por haber colocado cosas en el... Será por haber tirado cosas. ¡Coño! ¡Segibundos! Tu caballo, que se va, que se va, que se va, cógelo. ¡Y mi caballo! Yo lo veo frotar... Lo veo frotar en el aire, tú, caballo. Yo lo veo allí detrás. Espera, eso... Voy a coger el cristal, que parece que no... Sí, sí, creo que ha sido el cristal. Y mi caballo. No veo mi caballo, tío. Yo lo veo allí detrás. Yo no lo veo. Yo el tuyo lo veo volando. Yo el tuyo lo veo aquí. A punto de caer. Ah, no, ese es el mío. Pues el tuyo lo veo volando encima del barco. ¿Eh? Sí. ¡Ah, sí! ¡Qué cojones! Llámalo, F9, a ver. Dice que no. Está aquí delante. Al agua. Es puta madre. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Eh? He subido. ¿Cómo? No sé cómo. No sé, ha aparecido aquí arriba. ¡Eh, eh! No. No puedo cogerlo, tío. ¿El caballo se está yendo? Igual, cogemos luego otros, porque... Si no, nos vamos a quedar aquí sin comida. Bueno, Pacocio, si puede ir volando, sí que no. ¡Lol! ¿Con qué nos chocamos? Mira, tu caballo también se ha quedado volando. Pa, 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 para. ¿Qué ha pasado? ¡Es muerto! ¡Que se ha hundido todo el barco! ¡Cojones! ¡Eh! Que estoy... ¿Qué cojones? ¡Que salte pegado! ¿Qué ha pasado? Que me he sumergido. He sido yo que me he caído. Sí, sí. Has hundido todo el barco. Pero ¿qué ha aparecido? Estaba de pie en el fondo, chaval. Estaba de pie en el fondo. Pero ¿llevas todo? Sí, sí. No he muerto de milagro. Estoy a dos mierdas de vida. ¿Pero cómo? ¿Qué ha pasado? No lo sé. He saltado y creo que me he tropezado. Lo típico que te tropezas y te caes. Sí, pero ¿qué es un de otro barco? Sí, he encionado el barco a la mierda. Pero nada, sí, sí. Ya pasó, ya pasó. Ha sido un susto. ¿Qué cojones? LOL. En el de ahí lo hemos pasado. ¿Pero dónde está la isla? ¿Dónde está? Delante. Seguro. Tendrá que aparecer, sí. Un poquito... Yo creo que estará un poco a la derecha. No, es que te digo que si seguimos el barco se va a encallar. Yo no veo profundidad. Yo sé. O sea, tiene que estar delante fijo. Ahí está. Ah, ahí está. Por fin, una isla nueva. Madre mía. A ver si no encallo. Gol, si es que... ¿Qué? Que ha aparecido encima de la vela no sé cómo. Eh. Que parece nuestra primera isla. Si hay una cabañita igual y todo ahí. ¿Será nuestra primera isla otra vez? No. Pasamos justitos. Ay. Ay. Pasamos. Ay. Pequeño bache. Lo hemos pasado. No pasa nada. Ya, pues frenamos. Hay lobos y osos. Es como la primera isla, tío. Sí, el bioma es parecido al de la primera isla. Y corre. ¡Vamos, vamos! ¡A la tana! Comida. Comida. Mira, cangrejo. No quería ser este cangrejo. ¿Esto qué es? Mola como se nos ve. Cúrcuma. Eso sí que lo teníamos. Yo aquí veo otro. Y había otro más. Pero no sé dónde está. Da igual. Voy a coger este. Toma. Toma hierba. Vale, ya está. ¿Cómo lo llamo? Pacroncio. 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 Ojo. Aquí. Pues este ya es. Segismund 3. Te ha durado mucho el 2. Ya el 2. No me ha durado nada el Segismund 2. No ha durado nada. Mira que hay mundo. Segismund 3. Vamos a ver si hay estatua también aquí. Debería de haber algo. Mira, aquí está esto. Coño, aquí hay pumas también. Aquí hay una ballesta y no sé qué más. Madre mía, el caballo este. ¡Ah! ¡Es Asimundo! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, es que se ha emocionado. Se ha puesto a correr a tope. Puesta. ¡Ah! ¿Mi caballo? ¿Eh? Creo que mi caballo me ponía que estaba medio venido. ¡Cool! Debe de ser de todas las... ¡Eh! ¡Una cabra! ¡Cara! Hierba alta. ¿Pero qué es esto? ¡Esto es de alquimista, tío! ¡Eh! ¡La letrina! Arbusto mágico en flor. ¿Aquí? ¡Esto es un dolmen! ¡Botas de vaquero negras! ¿Y esto qué es? ¿Que está bajo tierra el arbusto mágico este? ¿Aquí hay algo? Vamos a picar aquí. Esto es esto. ¡Esto serán estas plantas, seguro! Aquí no sale nada, tío. Aquí no hay nada. ¡Quiero magia! Estos son letrinas, ¿sabes? ¿Letrina? Sí, mira. Entra en la letrina de abajo y mira lo que pone el cuadro. Cuadro el apretón. ¡Ah, pero mi personaje se raya, tío! Está arriba, 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 arriba. ¡Chulgada! ¡La mierda esa que has hecho antes! Cuadro... ¡Buobobo! ¿Qué es muy corto esto? ¡Eh! Aquí hay, aquí hay, aquí hay. Mira, otra... De los de los Amish. ¿Ah? Hay un sombrero de Amish. Sí. Bueno, vamos de aquí, ¿no? Bien, estoy dando la vuelta a la isla, todavía no he visto el barco. Está hacia donde está la luna. Y hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!